Muy buenas tardes, señor Presidente. Quisiera saber su criterio sobre las palabras de ayer de doña Marta Costa en la celebración de los 75 años de aniversario de la Contraloría. Ella indicó que desde el gobierno se intenta socavar la institucionalidad democrática, una actitud que no es responsable y visibiliza una intención de intimidar. ¿Una intención de qué, perdón? Intimidar. Vea, doña Marta Costa, yo tenemos diferencias de opinión muy marcadas y muy fuertes. Ella cree que con gobernar el país, que sustituir y reemplazar y obstruir las funciones de la administración activa, es decir, las municipalidades o el gobierno, es institucionalidad democrática. Esa es la posición de ella. Yo digo, los grupos que pusieron a doña Marta ahí, la sostienen ahí y la defienden, capturaron a través de ese nombramiento a nuestras instituciones para poder utilizar discreción y criterio arbitrario entre dejar pasar cochinillas, diamantes, la pauta estatal, oas, ahora el hospital de Cartago, que dicen, no, ya eso no son cosas mías, etcétera. Dejar pasar lo que a ellos les conviene y parar lo que desde el punto de vista de los patrocinadores de Marta Costa, podría ser un mal desarrollo o evento político, cómo hacer ciudad gobierno, cómo hacer la Marina de Limón, cómo hacer la Ruta 1, etcétera. Doña Marta y yo tenemos visiones absolutamente contrapuestas del mundo, ella representa la institucionalidad de 75 años, que nos trajo a donde nos llevaron los gobiernos del PLUSC-PAC, ese dualismo, bipartidismo extraño con el apéndice del PAC, y que el pueblo de Costa Rica hoy repudia. Yo represento a un Estado moderno, ejecutivo, gerencial, y obviamente a ella no le va a gustar. Saludos, doña Marta, por cierto, un saludo de rivales, pero con respeto, porque usted y yo competimos en el imaginario de los costarricenses por defender el tipo de Estado que usted ve que es para ver para atrás al desastre que nos hemos tenido, y en este gobierno vemos hacia adelante cómo no han de dar el país, cómo agilizar la obra, cómo ser productivos y cómo ser una nación rica, en lugar de una nación dominada por los mismos de siempre, y ella es parte de eso. Entonces, yo la respeto, lo que ella dice, obviamente no estoy de acuerdo. Gracias. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.